La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del jueves 7 de septiembre de 2017 La Cámara Ambiental con sede en Santa Tecla recibió la resolución emitida por parte de la Corte Suprema de Justicia donde se ordena abrir juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el expresidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, Indes, Jaime Alberto Rodríguez Jiménez En la resolución pronunciada el 22 de agosto pasado, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió con base en los informes de la sección de probidad la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito en el patrimonio familiar de Rodríguez durante el periodo en que se desempeñó como presidente del Indes de 2009 a 2014 Según probidad, durante el periodo de sus funciones se hallaron entre depósitos, retiros y pagos de tarjetas de crédito en diferentes cuentas bancarias de Rodríguez y su grupo familiar por un monto global de $62,892 de los que se desconoce su origen Asimismo, la diferencia entre sus ingresos y gastos asciende a $94,665.15 cuyo origen se desconoce El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a 20 años de prisión a William Ernesto Alvarado, José Valentín Martínez, Walter Antonio Pineda y Víctor Alfredo Rivas Vázquez por el homicidio agravado en perjuicio de José Ricardo Campos Ruiz Rivas Vázquez era uno de los 100 más buscados por las autoridades y tiene otro proceso abierto en otro tribunal El homicidio de Campos ocurrió el 13 de mayo de 2015 sobre la calle Las Dinamitas de la Colonia Quesada de Cojutepeque cuando los ahora condenados se aproximaron al taller de la víctima y lo atacaron con arma de fuego El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 10 años de cárcel a David Mauricio Dubón por extorsión agravada en perjuicio de una víctima con régimen de protección El hecho ocurrió el 24 de enero de 2017 en Soyapango cuando el imputado se acercó a la víctima exigiéndole 2.000 dólares a cambio de dejarlo trabajar Inmediatamente dio aviso a las autoridades policiales quienes montaron operativo y arrestaron al imputado en las cercanías de la Casa Comunal de la Colonia Guadalupe, Soyapango cuando recogía parte del dinero El juzgado segundo de instrucción de Soyapango envió a juicio a Reinaldo Enrique Martínez acusado por posesión y tenencia El imputado fue arrestado la tarde del 19 de noviembre de 2016 sobre el bulevar del Ejército Nacional y calle principal de la Colonia Amatepec de Soyapango Martínez conducía un vehículo que chocó con un taxi y cuando los policías hicieron la inspección encontraron 905.9 gramos de marihuana valorados en 1.032 dólares El juzgado primero de instrucción de Soyapango ordenó apertura a juicio en contra de la abogada Lisbeth Mercedes García de Albarenga acusada por el delito de falsedad ideológica agravada En la fecha del 16 de enero del presente año se presentó Claudia Portillo a la Oficina de Migración y Extranjería en el centro comercial Plaza Mundo a realizar trámite de pasaporte de un menor de edad Los empleados se dieron cuenta que el padre del menor de edad había salido del país y que el documento que presentaba había sido falsificado por la abogada de Albarenga El juzgado segundo de instrucción de Soyapango mandó a vista pública a los pandilleros César Edmundo Enríquez Quijano y Óscar Armando Quintanilla Campos por extorsión Según el proceso, el 4 de julio de 2016 la víctima denunció que estaba siendo extorsionada por pandilleros de la zona y le exigieron 5 mil dólares La PNC montó un operativo y al día siguiente los pandilleros fueron detenidos en la gasolinera ubicada en Prados de Venecia sobre Carretera de Oro cuando recogían parte de la extorsión El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla impuso 36 años de prisión al pandillero David Antonio Anaya Acosta acusado por homicidio grabado, tentado o imperfecto En el juicio se demostró que el 2 de abril de 2016 Anaya participó en el ataque contra una patrulla policial resultando lesionado de gravedad un agente El hecho sucedió en la colonia Nuevo Renacer del Cantón El Puente de Quesaltepeque El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso 15 años de prisión a una pareja de pandilleros por extorsionar a comerciantes de la Terminal de Oriente de San Salvador Los condenados son José Carlos Gómez Alfaro y su compañera de vida María de Los Ángeles Martínez López Desde 2016 ambos exigían a su víctima 20 dólares semanales pero desde mayo pasado le exigieron 500 dólares por lo que la víctima denunció y la PNC logró el arresto de la pareja De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio Justicia en Acción